No tan querido coronavirus, te escribo esta carta para recordarte algo, algo que probablemente no sea de tu agrado, pero primero te quiero platicar una historia. Nosotros, los seres humanos, tenemos algo llamado sueños, es algo así como un escenario que creamos en nuestras mentes, donde proyectamos nuestros deseos y anhelos más grandes de nuestras vidas. Cada persona tiene un sueño propio, de acuerdo con su línea de vida, sus influencias, gustos y pasiones. Yo, por supuesto, tenía el mío. Mi sueño comenzó a tomar forma cuando llegué a Japón. Después de dos años y medio de haber estudiado clases de ingeniería robótica y lecciones de japonés básico-intermedio en México, fueron dos años y medio muy retadores, con mucho sacrificio y pocas horas de sueño, con mucho aprendizaje, pero también mucho estrés. Comenzamos de cero con el japonés, con prácticamente un nuevo conocimiento sobre la cultura japonesa. Y aún así, puedo decir sin titubear que nunca había estado tan seguro de lo que quería hacer con mi futuro como lo estuve en esa etapa de mi vida. Y con esta mentalidad, en marzo del 2018, gracias a mis padres, profesores de ingeniería, amigos y, por supuesto, mis maestros de japonés, llegamos al país del sol naciente muy preparados, listos para completar la carrera y conseguir el doble título de ingeniería. Puedo decir que el tiempo que pasé en la universidad japonesa no fue tan difícil como lo esperaba. El apoyo que mis amigos japoneses, senpais y familia mexicana me brindaba era increíblemente amplio. Y gracias a esto, mi año y medio estudiando y trabajando con robots en Japón, añadiendo los seis meses de prácticas laborales en Alemania, fue de mucho crecimiento y satisfacción. Y así, finalmente, después de 4.5 años, había llegado el día, el día que tanto había soñado. La graduación de la universidad en Japón, rodeado de lo que más quiero en esta vida, mi familia. Durante dos años habíamos estado hablando de este viaje que quedaría en nuestras memorias para siempre. Un viaje que significaría todo el esfuerzo que mis padres habían hecho para darme la mejor educación posible. Un viaje que simbolizaría todo el cariño incontenible que me dieron desde que nací, acompañándome toda la primaria, secundaria, preparatoria, universidad mexicana y universidad japonesa. Y ahí, en ese momento culminante de la mejor etapa de mi vida, llegaste tú. A pesar de haber fallado más de mil millones de veces al querer propagarte por el mundo, finalmente lo lograste. Encontraste la llave maestra que abriría la puerta a tu evolución compleja. A unas pocas semanas de tu primer caso, ya estabas presente en más de la mitad del globo terráqueo. No puedo imaginar todo el malestar que has causado a las casi 4 millones de personas que te han padecido. Menos puedo concebir el dolor que has causado a los que ya no están con nosotros y a todos sus seres queridos. Sin lugar a duda, has hecho un trabajo extraordinario. Pero, esto no acaba aquí. No tan querido coronavirus. ¿Recuerdas que te dije que el propósito de esta carta es recordarte algo? Sí, es cierto que has causado miedo, pánico e histeria en nosotros. Es cierto que has afectado a millones de personas en todo el mundo. Algunos mucho más que a otros. Es cierto que a mí me arrebataste un sueño. Pero, ¿sabes qué es más cierto? Es más cierto que saldremos de esta. Es más cierto que existe algo más rápido que tú en propagarse. La solidaridad humana. Es más cierto que tú, irónicamente, nos has ayudado en algo. Algo que ningún sistema político, ninguna religión y ninguna corriente de ideas habría logrado tanto a poco tiempo. Hacernos regresar a lo más importante, la vida. Esa es la belleza de la naturaleza humana. Siempre encontramos una manera. Así que, no tan querido coronavirus, te recuerdo que los seres humanos somos más fuertes que tú. Te recuerdo, como diría un japonés, Nana Korobi Yaoki. Siempre que nos caemos, nos levantamos. Y te juro que, de esta, saldremos con la cabeza en alto. En la tierra, saldremos con la cabeza en alto. ¡A la tierra, saldremos con la cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!